Está con nosotros el señor Condori, el presidente de Nacional. Señor Condori, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Sí, buenas tardes. Al sol, como siempre. ¿Qué opina usted de los trascendidos que van inundando, que por fin se han terminado en el día de ayer y que por supuesto no dejan nada mal parada la institucionalidad del fútbol, no? Es lamentable pensar de malos dirigentes, pensar de, no sé cómo llamarlos, profesionales deportivos que hacen comentarios y la verdad como institución, como Nacional Potosí, nos está llenando de rabia, de coraje, porque hasta que no salga un comunicado oficial, nosotros no podemos hacer nada, pero posteriormente, como corresponde, nosotros vamos a llegar a una defensa porque el grupo que está echando no corresponde a nuestro de las... Si alguien de la institución estaría metido acá, bueno, tiene que tener su sanción. No, además, don Wilfredo, es una tesis que hemos manejado aquí nosotros en el programa para que haya una suerte de castigo a una institución, que no es lo mismo que a una persona, ya está, tendría que iniciarse un juicio deportivo. ¿Cómo es esto? Se hace un juicio deportivo donde se presentan las pruebas, donde de verdad se determina que una institución, por medio de algunos directivos y futbolistas, hubieran participado de esta situación. La palabra maño tampoco existe, ¿no?, de esta situación, del tema de los partidos. Entonces, ¿para qué? Sale una resolución, sale un castigo y este mismo se puede tratar en un congreso. Entonces, pero de buena hasta primera, que levanten la mano, no pueden expulsar absolutamente a nadie si es que no han sido, por lo menos, iniciado y haber concluido un proceso, ¿no le parece? Completamente de acuerdo. Esto, bueno, creo que, bueno, nos iremos a los demás clubes de que tienen un interés, por ejemplo, evitar el descenso directo. Nosotros siempre hemos sido competitivos todos estos años que está en la cabeza. Son 13 años que está en la cabeza de la institución y nunca he tenido problemas como este. Pero por simple denuncia o por un audio que, como prueba, no nos sirve y que nos involucre amenazándonos con un descenso o una desafilicia. La verdad es que no se cree, no cree la opinión de este ya de la prensa deportiva. Señor Condori, si bien es cierto que la prueba, la grabación de un teléfono, si no hay el consentimiento de la parte que está involucrada en el tema, pues no es válida en tribunales, ¿no? Es cierto, bueno, creo que por eso reitero esto, por la conveniencia de algunos equipos, bueno, con nombre, apellido, lo voy a decir, me lo dijo en forma directa, en el último consejo que asistió en la ciudad de Santa Cruz, la señora de presidente de Independiente, en nombre de que si Nacional y Baca 10 participaran en este campeonato, ellos, los 15 equipos, no pueden participar. Bueno, creo que comentarios, bueno, creo que depende de la persona que lo hace, pero sin ningún fundamento, sin ningún criterio. Totalmente de acuerdo. Tiene que haber un juicio. Eso no quiere decir de que estos sucesos que han ensuciado el fútbol boliviano tienen que ser investigados. Creo que hay que ser investigados. Quizás la metodología del tema no fue la misma. Debieron haberse iniciado un proceso deportivo, el mismo que una vez finalizado, haber iniciado un proceso penal. Ahora, el proceso que hay en la fiscalía es por estafa agravada, no sé si usted sabe. Tiene que, se tiene que demostrar en la justicia ordinaria porque es un juicio penal como corresponde. Y nosotros como Nacional Baca 10 estaría involucrada gente de nuestra institución. Nosotros vamos a ser los primeros como directorio, me refiero a los primeros en iniciar un juicio, un juicio penal. Si está metido el cuerpo técnico, si está metido alguien del directorio, bueno, como corresponde nosotros, tendríamos que sancionarlo basándonos en los estatutos. Claro. Sí, con la expulsión y me imagino que la federación haría lo mismo. Pero en todo caso, no es el momento de ponernos a pensar en qué puede pasar. Lo que sí es la buena voluntad de parte del presidente de la federación de investigar todos estos temas. Y eso es lo loable, eso es lo positivo. Ahora, que empezaron a circular los audios, que empezaron la gente a tomar partido en una serie de cosas, eso es lo que no es, por lo menos no lo vemos correcto nosotros. Porque esto se debió haber manejado dentro de un silencio. ¿Para qué? Para así haber determinado quiénes son, ¿no? Porque si estaban, iban a seguir. Entonces, era más fácil poder detectarlos y encontrarlos con la mano en la masa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Efectivamente, bueno, creo que cada uno de los representantes legales de cada institución debería manejar con más criterio y no llegar, por ejemplo, a una votación de la suspensión del campeonato. Nosotros lo habíamos apoyado al presidente Costa, porque mi persona, más que todo, bueno, creo que hace una inversión enorme en el fútbol. Nosotros siempre decimos, no recibimos un solo peso del fútbol. A cambio de eso, nosotros ponemos, bueno, así es que hasta la economía de la familia, para cumplir con lo que nos hemos propuesto, con las metas que tenemos, con lo que hemos conformado al equipo. Y queremos salir adelante, pero lamentablemente situaciones que manejen en nombre de una institución como es Nacional Potosí, por un audio que ni siquiera responde, porque ese audio es por una tercera persona. Bueno, el audio, si se considera como prueba, debería ser de tú a tú. O sea, el uno pregunta, el otro contesta, más o menos de esa forma para tener una prueba que perjudica al jugador y que perjudica a parte del directorio de nuestra institución. En todo caso, habría algún directivo que en algún momento estuvo allí, pero que ahora no figura, ¿no? Sin nombrarlo, claro está. O sea, ya está separado, digamos. Está separado, sí. Está separado, porque después existirían audios que involucrarían al grupo futbolista, por lo menos yo no escuché. Está, bueno, la federación no lo hace, pero ti se ha dado a conocer mediante un audio del señor Rodríguez con un árbitro donde indica o involucra a Zahid Mustafa que ha habido amaños para el partido justamente de Bacadix con Nacional Potosí. Claro, que además terminó con una goleada, porque si hubieran supuestamente haber tocado al arquero, me imagino que hubiese ganado el local, si el arquero se hubiera hecho el loco, ¿no? Y la pelota hubiera pasado más rápido que de lo habitual, ¿no es así? Pero no, fue una goleada. Ganó Nacional. Bueno, si nos vamos a los resultados, no solamente a Bacadix les hicimos cinco goles, también no se olviden que a la Stronger también le hicimos seis goles. Y a Bolívar cuánto también le hicieron, ¿no? A varios equipos acá hacemos respetar nuestra localidad y siempre hacemos una buena cantidad de goles. Y eso nos quiere decir que nosotros en contra nuestra economía estemos actuando a favor de otro equipo es inaudito lo que piensan y lo que creen, ¿no? Pero esperemos que... Yo le hago una consulta, perdón, señor Wilfredo. Pero dígame usted, ¿ha recibido alguna citación? En cualquiera, no, en la justicia ordinaria y en la justicia deportiva para presentarse a declarar por estos hechos o alguien de su equipo? Para nada y nadie. Bueno, lo único que sé que esta mañana ha presentado la fiscalía de Santa Cruz Zayt Mustafa una demanda contra Marcos Rodríguez por involucrarle. Bueno, también nosotros estamos exigiendo si nada tiene que hacer o nada tiene que tener, bueno, lo que corresponde es meter una contrademanda o una demanda oficial por su parte para liberarse de toda esta injusticia de toda esta calumnia, ¿no? Bueno, el próximo lunes habría reunión o el martes de comité de los clubes para determinar la fecha del inicio, ¿no? Va a hacer un torneo rapidito un rapidito con dos series ¿Está de acuerdo usted con esto? La verdad creo que la solución va a salir de la Comebol hoy creo que continúa en la reunión bueno, tenemos como ejemplo Brasil que se lo ha suspendido a 11 o a 13 jugadores parcial y definitivo pero no se toca el campeonato Eso es cierto pero claro, es que las investigaciones en otro país se hacen de otra manera, ¿no? se hace de forma silenciosa es decir, no se le comunica absolutamente a nada a nadie y a veces pueden durar fíjese que uno de los jugadores de Brasil ahora está jugando en un equipo de Argentina y le cayó recién la sanción o sea, desde cuando comenzó la investigación hasta ahora ha pasado casi un año pero nadie se había enterado de que esta investigación estaba en curso en cambio, hasta la María la que labura conmigo en mi casa pues ya se entero del tema, ¿no? Todos sabemos esto es reiterativo bueno, creo que hay intereses por medio para liberarse o buscar un objetivo o una meta de algunos clubes y no se están fijando el daño futbolero futbolístico que tenemos en Bolivia bueno, creo que es otro tema para tocar la selección siempre digo bueno, si Nacional Potosí está en segundo lugar por méritos propios y que no tenga un solo convocado a la selección bueno, eso es que poco hay que desear pero entendamos que la Confederación Sudamericana de Fútbol le dice a la Federación ustedes definan este tema la mejor salida para evitar todo esto y es además poder suspender mientras dura la investigación a los jugadores que supuestamente estuvieran involucrados o algunos directivos pero después pretender desafiliar si no hay un juicio eso ya son palabras mayores eso no se puede hacer además claro, como corresponde lo que deberían se deberían tomar las salidas es para el autor y no para la institución porque la institución tiene un representante legal en el caso de Nacional Potosí está mi persona que se presenta hace 13 años sin tener una denuncia y tal vez sea el motivo de ese por el mal manejo que se está haciendo bueno, no nos olvidemos también que el año pasado tampoco se ha terminado el campeonato sí, pero el año pasado bueno, existía por supuesto era un tema político el cual estaba cercado el departamento de Santa Cruz de la Sierra que impedía que los equipos cruceños que aparte tuvieron muy poca disponibilidad de salir a jugar por ejemplo aquí a Entre Ríos donde hay un lindo estadio o ir a Trinidad para cumplir los partidos simplemente dijeron no, no jugamos y punto y eso contribuyó a que el campeonato se terminara pero eso fue un factor de tipo político y además la poca ayuda que prestaron los equipos cruceños que se negaron a participar porque pudieron haber ido a Trinidad o haber venido a jugar a Entre Ríos ¿no? todos saben la situación pero bueno creo que no es conveniente hablar de otro equipo no creo que la conversación nacional Potosí y su programa bueno creo que cada uno tiene sus razones y sus motivos para poder opinar o actuar de cierta forma bueno ¿y qué espera usted que la Conmebol diga que que vamos a jugar el rapidito de dos series y definir los ocho premios? para cualquier cosa para usted es indiferente entonces presidente perdón este refri que no me termina de salir o lo uno o lo otro ¿no? igual está presto el equipo para competir igual vamos a competir porque tenemos un buen equipo un buen plantel tenemos un buen director técnico y la verdad que nosotros que estamos poniendo el pecho en todo esto por el fin del fútbol boliviano nosotros estamos de acuerdo con cualquiera de las dos opciones sea un nuevo campeonato o la continuación perfecto perfecto señor Condori muchísimas gracias ha sido usted muy gentil hasta el final del fútbol Gracias.